¡Suscríbete al canal! 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 Buenos días chicas, voy a empezar con el cuidado facial Como habéis visto he incorporado al final el limpiador de Chupols a mi rutina facial de mañana Ahora estoy aplicando el tónico de Virif, el hidratante que me encanta para utilizarlo de día Y hoy voy a probar algunas cositas nuevas de cuidado facial que me apetece probar Sobre todo alguna cremita, un serum de vitamina C, ahora os enseño El serum de vitamina C que voy a probar es este de aquí de la marca Ceramid No sé si la conocéis, se vende en Nietzsche Beauty Lab, tenemos código de descuento que os lo voy a dejar por ahí Y este en concreto es el Cetra, lleva vitamina C, vitamina E, ácido ferúlico Así que vamos a probar a ver qué tal, me apetecía probar algún serum así de vitamina C Es así el botecito, vamos a ver la textura, a ver qué tal Vale, es bastante ligero por lo que veo, guay Así para por la mañana, perfecto Huele un poquito extraño, no me apasiona, la verdad el olor Huele como muchos productos de vitamina C Ya que he probado algún que otro producto de vitamina C, huelen igual y no me gusta demasiado Como contorno, aplico el de Believe, que ahora es el que estoy utilizando de mañana Porque por la noche estoy aplicando el de Drank Elephant, que me gusta un montón Y ayer me llegó un paquetito desde Min Cosmetics, en el que incluían dos productos que me interesan un montón En primer lugar, esta cremita de la marca Benton, que es la Ceramid Cream Es una crema básicamente de ceramidas para hidratar la piel Luego también incluyeron este serum, que es de Retinol, de la marca Meisani Es una marca que me llama mucho la atención, que tiene muy buena fama Y en concreto quería probar algún producto que llevase Retinol Además está en un porcentaje muy chiquitito, el Retinol, en un 0,1% Así que para empezar, perfecto Y ahora sí que sí, voy a probar la cremita de Benton Que me da mucha curiosidad, es así de botecito Vamos a ver qué tal A ver la textura, oye la textura bastante ligera, no es demasiado densa Aparte bien, porque así para por la mañana me apetecen cositas más ligeras El olor, me huele como a algo herbal, pero no sé a qué en concreto Y la textura me gusta un montón Muy agradable, no es mega ligera, no es súper densa Tiene un punto medio, pero sientes que te nutre, que te hidrata Así que nada, rutinita aplicada, acaban de llamar al timbre Y eso es un paquete Paquetito de maquillalia Cuando vuelva del viaje de Budapest tendré que grabar un haul Voy al último paso ya Los labios, voy a utilizar la mascarilla de la Nets Coger un poquito Así que nada, labios hidrataditos Ahora sí que sí Voy a seguir editando, que llevo toda la santa mañana editando Un blog para este canal Así que... A seguir Hello babies Bueno, he estado toda la mañana editando O sea, que no os he grabado nada Y luego a media mañana he estado grabando swatches de un montón de sombritas Que tengo ahora mismo aquí encima de la mesa No sé si la veis, de corazón, de técnico, de vivo De Catriz Porque ahora mismo hay una promo en maquillaria de un 3x2 Entonces digo, mira, os voy a subir por stories algunas ideas Por si queréis pecar Que además ahora es que se queda todo muy bien con el 3x2 Y... Os he enseñado básicamente las sombras que más me gustan ahora mismo Así que... Bueno, pues he estado pre-grabando Todos los vídeos de la semana que viene Que estaré en Budapest y no quiero dejaros sin contenido Y voy a terminar de editar Y me gustaría empezar a hacer algo de la maleta Bueno, maleta Que nos llevamos una mochila realmente Luego os la enseño, ¿vale? Me gustaría empezar a hacer algo Tipo el neceser o lo que sea Porque es que, claro El domingo ya nos vamos a casa de Pablo Y tengo que dejar hecha la maleta Bueno, la mochila Entre hoy y mañana Así que no sé si me va a dar tiempo Madre mía, chicas Será posible Son las 12 y cuarto Ahí lo veis Acabo de terminar de editar Bueno, terminar Es que ni he terminado Cuando me voy de viaje Y tengo que pre-grabar Es que me meto unas matadas Muy heavy Hoy he terminado de programar Los dos vídeos del canal de belleza Ahora estoy con el vídeo de Tailandia Y mañana tendré que terminar El vídeo de Tailandia Del domingo Y el vídeo de la semana que viene Que es un vlog Que es el vlog este Que estoy grabando ahora mismo Y yo que quería haber Dejado hecho el neceser Os voy a enseñar la mochila Que ya os la enseñé realmente En el vlog de Reyes Porque se la regalé a Pablo para Reyes Pero me la he comprado yo también Porque es que es ideal De hecho es que la tiene medio Instagram Y la utiliza mucha gente para viajar Porque tiene las medidas correctas Y tiene muy buena calidad Me acabo de romper una uña Que por cierto me las tengo que hacer Me las voy a hacer creo que El sábado O sea mañana Por la noche Para tenerlas ready para el viaje Os voy a enseñar la mochila Por cierto me pone muy nerviosa mi silla Es que suena un montón Cada vez que me muevo Mirad esta es la mochila De la que os hablo Es una mochila muy normal Muy corriente Pero es bastante especial Respecto a los viajes Porque es súper rígida Muy estructurada Luego por detrás Viene súper reforzada Para que sea lo más cómoda posible Muy anchita Para que en ningún caso Se nos pueda romper Que a mi muchas mochilas Se me rompen de aquí Por el peso que llevo Es transpirable ¿Vale? Para que no nos sude la espalda Y lo que más me gusta Es que se abre como una manita Se abre al completo ¿Vale? Y aquí podemos meter Lo que nos apetezca Como veis Es bastante amplio Bastante grande Cosa importante Que me gusta un montón Que esto Lo traía Nuestra mochila De Tailandia Que nos llevamos a Tailandia Que es de Decathlon De hecho En todos los blogs De Tailandia Os dejo el enlace A la mochila que llevamos Y lo que me gusta Es que en el centro Trae como una especie De apartado De bolsa Dentro de lo que viene siendo La mochila Y para acceder a esa bolsa Se accede El móvil Puedes meter perfectamente Aquí una batería externa Que por cierto Nos las hemos comprado Pero no son de este estilo Mañana os las enseño ¿Vale? Porque creo que Las tengo abajo En la cocina Puede ser Porque aquí no las veo Mira chicas He bajado por ellas Para que las veáis Las he comprado en Amazon Y como veis Vienen dos ¿Veis? Son de este estilo De enchufe de tipo C Y nada Esto se enchufa el móvil Como si fuese un cargador Normal y corriente Y se queda abajo Ni lo he abierto todavía Porque me ha llegado Hasta mañana Y no he tenido Ni siquiera tiempo De abrirlo Lo voy a abrir aquí Con vosotras Vienen tal que así Que guay Tiene muy buena pinta esto Supuestamente tienen 5000 miliamperios Para cargarlas Pero luego he leído En comentarios Que en realidad La batería útil Por decirlo así Son unos 3000 y pico Que es básicamente Una carga ¿Veis? Esto se pondría así Mira Tiene carga ahora mismo ¿Veis? Y es súper cómoda No tienes que estar Llevando una batería De esas portátiles Que son súper grandes Muy bien Muy bien Carga rápida Pon encima Oye Muy bien Muy bien Pues nada Mañana cuando venga Pablo Le daré una Porque hemos comprado Uno para cada uno Y nos las vamos a llevar A dudar Pues además Estas van a venir muy bien De cara a los camping Que ya sabéis que Pablo y yo Nos vamos todos los años De camping Y normalmente nunca Contratamos la electricidad Así que Nos va a venir muy bien Para los camping también Me gusta que sean así Tan recogiditas Y tan sencillas Y tan sencillas Que no ocupan mucho Así que pesan un poco Obviamente Pero que se puede llevar bien Con el móvil Esa guay Os dejo el enlace En la cajita de información ¿Vale? Por si os interesa También las venden individuales Pues si no queréis comprar dos Así que os lo dejo En la cajita de info Creo que eran 27 euros De normal Cuestan 40 Y nosotros no las hemos comprado Por 27 Porque venía O sea Estaba rebajado Así que nada Yo os he enseñado Mi mochila de viaje Que me va a acompañar Espero A muchos viajes Aquí en la parte de adelante También Trae más bolsillo ¿Vale? Está muy completo La verdad Así que es verdad Que pesa Vacía Pesa Ya por sí sola Pero bueno Algo malo tenía que tener Así que nada chicas Ya sé que sí Me voy a poner el pijama Me voy a meter a la cama Y mañana Aunque sea sábado Yo tengo que seguir currando Así que mañana A las 6 y cuarto Arriba En fin Buenas noches Bueno chicas Me voy a empezar a maquillar Voy a grabar un paso a paso Lo voy a intentar grabar Con el móvil Porque para mí es más sencillo Pero claro Estamos con el tema De que no tengo espacio Así que a ver si puedo Conseguir algo Me voy a maquillar Y nos vamos a ir A un sitio Que para mí es uno De mis sitios favoritos En el mundo mundial Luego viene En cuanto acabe De maquillarme Viene Paula por mí Y vamos a ese sitio Y os lo enseño ¿Vale? Pues si algún día Venís a Toledo Pues que lo conozcáis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas De que también tengo que editar Terminar de editar este vlog Para que lo tengáis el miércoles En fin Bueno chicas Mientras Pablo me ayuda A editar el vídeo de Tailandia Que él se encarga de hacer Los mapas únicamente Yo voy a pasar a hacer El neceser Que la verdad Pensaba que iba a llevar Súper poco Pero claro Es que te pones a A echar Que es el limpiador El bálsamo El contorno La crema El serum El tónico Me llevo también Acondicionador Y majarilla de pelo Protector solar El higieniciente de manos Pues al final Son bastantes productos Pero bueno Es lo que hay Creo que como mi neceser Es bastante grandecito Aquí me va a caber también El maquillaje Que por cierto De maquillaje No me voy a llevar líquidos Va a ser únicamente En polvo O en crema Que no cuenta como líquido Así en stick y tal Así que Vamos al lío Bueno al final La verdad No ocupa tanto ¿No? Yo creo que Vamos Comparado con lo de Tailandia Que os garantizo Que esto era Una bomba No hay prácticamente nada Aquí me cabe el maquillaje Vamos 100% Vale ahora voy a meter Cositas de maquillaje Que básicamente es esto Parece mucho ¿Vale? Pero no lo es Básicamente llevo Un corrector En stick Con su respectiva brochita Más de rostro Llevo este colorete Que es de Belle Y ocupa Súper poco Y además Me encanta De rostro sería esto Ahora Vamos con los ojos Que es Este eyeliner La máscara de pestañas Traigo Tres sombritas Así como en stick Que me encantan Prebase de sombra Súper importante Para estar mucho tiempo Maquillada Este pincelito Que es doble Trae por un lado Lengua de gato Y por otro Para difuminar Creo que me va perfecto Fijador de cejas Con color Y tres labiales Un bálsamo Un labial así Como más hidratante Y este de Kiko Que es mate Así en un tono Marroncito Muy chulo Solamente voy a llevar Bueno y esto Esta brochita Que es la que voy a utilizar Para el colorete Una kabuki Que no ocupa Prácticamente nada Esto me cabe aquí Perfectamente Creo que también Voy a meter Las lentillas Y ya estaría Mirad que bien cierra Vamos Sin problema Y nada Llevo por aquí Este otro necesercito Que este si que vamos Es super plano Esto cabe en cualquier parte Aquí llevo toallitas Llevo también Discos desmaquillantes Unas tijeritas Bastoncillos Y unas pinzas Para depilar cejas Y esto ya sería Lo que viene a ser El botiquín Que llevo aquí pues Que si para acetamol Ibuprofenos Estos son los compitampollas Carterita Bueno chicas Ya tengo aquí todo preparado He puesto ahí los jerseys Térmicas El pijama Por aquí Pantalones En total me voy a llevar Como tres conjuntos Y para cuatro días Tampoco es necesario Llevar más Luego el otro día Pues puedo combinar Otras cosas Así que creo que así Suficiente Al final Me voy a llevar Esta mochilita ¿Vale? A modo de bolso Por decirlo así Y la llevaré así Un poco escondida Porque ya sabéis Que solamente te dejan Una mochila Así que Voy a meter todo aquí A ver si cabe Que me da a mí Que está un poco Complicada la cosa Mochilita hecha O sea no os imagináis La de cosas que van aquí Aquí justo donde Se estoy señalando Hay dos pantalones Por aquí tenemos Térmicas Que hay otras dos Aquí otros dos Jerseys Súper gorditos Aquí arriba El pijama Y aquí los líquidos Y aquí los líquidos Y os prometo Que no me cuesta Para nada Cerrarla O sea Es muy top Y luego aquí Alante He metido En este hueco Una toalla Un bañador Porque vamos a ir A los balnearios Y aquí llevo Otro necesercito Así finito Y nada El resto Bueno ahí tengo El abrigo Esta es la mochila Que me voy a llevar Esto también lo voy a meter Ahora en En los bolsillos Pequeños de adelante Y aquí tengo La ropa Que me voy a poner El día que Vamos al aeropuerto Así que Podríamos decir Que ya tengo La mochilita hecha Aquí tengo Las cositas de frío Tanto los guantes Como este gorro Este creo que se lo voy a dar A Pablo Y la bufanita Que me compré En el shink Que es súper calentita Así que ya sí que sí Terminamos Así que nada chicas Espero que os haya gustado El vlog de esta semana Ya sabéis que el siguiente vlog Va a ser en Budapest Así que Nada Como siempre Os leo en comentarios Y mil gracias Por estar otra semanita Más conmigo Chao